¡Dame mi cuaderno! ¡Por favor! ¡Eso es un muerto! ¡Puera, tu madre! ¡Párate, párate! ¡Tú eres guapa, ven! ¡Párate! ¡Dame mi cuaderno! ¡Por favor! ¡Eso es un muerto! ¡Eso es mi casa! ¡Mira tu cuaderno! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Dame mi cuaderno! ¡Estúpida! ¡Estúpida! ¡Dame mi cuaderno! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Pero ven aquí! ¿Qué es este escándalo? ¿Qué es lo que es contigo? ¡Mi cuaderno! ¡Ese! 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 ¡Oyeme! ¡Oyeme! ¡Se me va de la puerta de mi casa! ¡Que no te soporto! ¡Ni a ti ni a tu mamá! ¡La universidad! ¡Den un examen! ¡Por favor! ¡A mí qué me importa! ¡Oyeme! ¡Yo no quiero problema contigo! ¿Sabes qué? ¡Dile a tu mamá! ¡Ven! ¡Dile a tu mamá! ¡Que venga a buscarlo! ¡Que yo se los voy a entregarle! ¡No! ¡No quiero problema! ¿¡No quíenla! ¡Ah! ¡No quíenla! ¡No quíenla! ¿Tú no quíenla! No toques problemas! ¡Llorama! ¡Ay! Esa tritúa, mondongúa, que venga la mamá, que yo, yo personalmente la voy a recibir. ¡Así digo, es de mi mamá! Yo quiero saber qué es lo que pasa con mi hija. Ahí viene, ahí viene con la mamá. Ahí viene con la mamá. Me le dieron entre la vámona. ¡Dámela el cuaderno a mi hija! ¡Dámela tu cuaderno! ¡Dámela tu cuaderno! ¡La vieja le creen! ¡Búscame la llave! ¡Búscame la llave! ¡No te apures que yo te voy a ir! ¡Ya, mami, mira! ¡Ven! ¡Me lo vas a dar! ¡Ven, chicha, te voy a dar lo tuyo! ¡Déjame tranquilo, no me jales! ¡Que te me dieron entre la dos! ¡Ven! ¡Búsame la abusadora! ¡Sí, pú! ¡Que te va la hija y también la más buena vieja por esa apoyadora! ¡Ven! ¡Ven! ¡No me lo voy a dar, le digo! ¡Ven! ¡Estáte quieta, mi hija! ¡Yo eso déjamelo a mí! ¡No me tranquila, que salga! ¡Pero ven! ¡Que salga! ¡Ven! ¡Que te me voy a dar lo tuyo! ¡Ven! ¡Ese es para acá! ¡Ese es para acá! ¡Ven, jaja! ¡No me lo saldijo! ¡Vamos! ¡Ella son dos niñas! ¡Ven! ¡Está tu abusadora! ¡Que me le diste! ¡Mira cómo me le diste a la muchacha! ¡Ven! ¡Que te voy a hacer comer los lentes, vika! ¡Mira esto! ¡Eso no te queda así! ¡Ojos torcidos, mamón! ¡Buena abusadora! ¡Pero ven! ¡Ya te perdiste! ¡Por qué no saliste, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una quitita para darte a la niña! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, sal! ¡Pero ven! para darte lo tuyo aquí, para que me conozca, una vizca y otra tripúa, como se arregla eso, que yo le voy a dar lo de ella, tranquila, pero no aquí, estáte quieta, déjame eso a mí, déjame eso a mí, tú le viste el mondonguete a la hija, y la otra vi que esa la agarro yo y la defleco un día de tu acecha, y por qué no la defleco a ti ahora, yo quería darle ahora, ahora no, mi niña, tranquila, hay que ver si está ahí, porque yo, porque no quiero problemas, porque no quiero tener que deflecarla, a la vico, a la mondonguete, parece que no está ahí, yo te lo dije que eso no se iba a quedar así, yo te lo dije a ti que eso no se iba a quedar así, que es lo que tú dices, que es lo que tú dices, que es lo que tú dices, párate, párate, tú no eres guapa, a ver, párate, 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 otra vez te me trancaste, tú me le diste a mi hija, eso no se va a quedar así, fue a mi hija que tú me le diste, eso no se va a quedar así, oíste, yo por qué no quiero deflecarte, pero tú me la debes a mí, no, tú crees, yo por qué no quiero darte, con mi hija nadie se mete, es contigo que yo me voy a meter, oíste, yo te voy a seguir acechando, así si es bueno acechar y con un palo, así si es bueno, pendeja, pendeja, bota el palo, ven, que te voy a poner los ojos derechos, ay, que lo voy a botar, viruta, no, yo por qué no quiero pelear ahora, porque hace mucho calor, abusadora, pendeja, viruta, vica, y tú vica, viruta, yo te agarro, no te preocupes, ese pleito sigue en pie, oíste, viruta, eso no se queda así, esa abusadora, que salga, ve cómo se encoge, ay, pero con un palo, con un palo, yo a ti te voy a enseñar quién soy yo, no te preocupes, deja de trancarte, pendeja, que tú no eres nada, ven, echa pa' acá, ven, tú no fuiste guapa con mi hija, pero ven, y contigo también, pero ven, es que tú no sales, es que tú no sales, tú no ves cómo te trancas, pendeja, ay, Dios mío, yo quisiera que tú tuvieras un chín de valor, así como tú me le diste a mi hija esa galleta, que me quita de mi casa, abusadora, quítate de frente de mi casa, no, yo me voy, porque ya yo veo que tú eres una pendeja, que tú no sales de ahí, gallinita, ahora tú no eres de nada, ni siquiera una gallinita criolla eres tú, yo me conozco, por esta hija mía, mira, yo mato, por esta hija mía, esta hija mía no es de nada, esta hija mía no es de tamaño, acechando con un palo, oye, qué guapa, esta hija mía no es de tamaño, pero una lele, yo quisiera que ella tuviera el chín de rabia que yo tengo, para que la había desplegado ahí a la dos, esa abusadora, me le dan entre las dos, eso no se queda así linda, no te apures, vivimos cerquita, no te apures, ese bate se queda ahí para ti, te lo estreno yo contigo, abusadora, mami, me voy para la universidad, está bien mi amor, te me vayas, mi niña linda, ve, estudia mi reina, no te lleves, no oye, no te me dejes llevar a internar, ni te me dejes menopreciar, ni acorralar de nadie, cualquier situación que tú tengas, tú me llamas, que yo resuelvo, mami, yo no quiero problemas, mami, yo sé mi vida, yo tampoco quiero problemas, pero tampoco quiero dejar que te me maltraten, mi amor, como yo voy a dejar que te maltraten, mi reina, eso a Dios, mami, a veces a Dios no se le puede dejar todo a mi niña, esas mujeres están abusando de ti, yo no quiero, mira, yo quisiera, yo la estoy acechando, vete, vete, tranquila, mi amor, vete, estudia, olvídate del mundo, te quiero mucho, mami, déjame todo a mi, tranquila, vete con Dios, mi niña, te amo, con Dios, pobre muchachita, tan inocente, tan abusadora que son, esa mujer, Dios mío, tan abusadora, yo quisiera, mira, estoy loca que ya salga, ahora que ya no está aquí la hija mía, yo no quiero buscarle problemas, ella no es de nada, la pobre, yo la acecho, en algún momento, mírala aquí, mírala aquí, a ti, era que te quería, yo no quiero problemas, oye, tú no quieres problemas, problema es lo que tú vas a tener, escuchaste, problema es lo que tú vas a tener, oye, bien, lo que te voy a decir, el hecho de que tú estés estudiando en la universidad, estudiando medicina, para sanar a quien, será para ir a buscar los muertos del cementerio, oye, mi hija no está estudiando, pero no necesita andar con cuadernito, porque mi hija tiene un hombre rico, con dinero, oíste, que se lo da todo, y no necesita andar como tú, sube, y baja con cuadernito, ¿pa qué? a sanar a quien, dime, para tener que encontrar bajito por ahí, después limpiando, el problema, tú lo sigues teniendo conmigo, oíste, yo me voy para mi mamá, yo me voy a ir para mi mamá, no, 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 ven muchacha, ven, mira, ven acá, ven, ven, sigue para tu escuela, no ha pasado nada, ven, no ha pasado nada, tan cobarde, esa biguta, explíqueme mamá, ¿cuál hay miedo de nerviosismo? ¿qué nerviosismo? ¿y miedo de quién? ¿a quién yo le tengo miedo? eso quiero yo saber, porque te viene corriendo, a ti el calor que hace ahí afuera, muchacha, pero tú no sabes, yo no le tengo miedo a nadie, y tú me conoces muy bien, y mire, cambiando el tema, el noviecito ese, que tú tienes, que tienes dinero, ¿y cuál noviecito? pero ven acá, muchacha, pero como que cuál novie, el tuyo, el que tiene dinero, el que tú tenías, pero hace décadas, que yo no estuve con ese hombre, que le di una banda, mire, ¿qué? ah, pues, óyeme bien, mira, ve bien, muy bien, lo que tú vas a hacer, ¿tú sabes por qué? porque necesito dinero, para resolver problemas, una, y otra, porque, acabo de decirle, a la doctorcita esa allí, que tú no necesitabas estudiar, igual que ella, que tú tenías un novio con dinero, que te lo daba todo, y ahora, ¿dónde yo me quedo? No mami, pero yo tengo hasta que reírme con usted, ¿y qué usted quiere que yo haga? ¿Reírte? Yo lo voy a meter en lío, yo termino con ese tíger, que venga otro, pero mientras tanto, ¿verdad qué usted hace? No, terminate no, tú vas a tener que buscar la solución a eso, porque yo necesito dinero, oye, que tengo problemita, y tengo que salir de eso, mami, mientras aparezca otro con dinerito, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? me paso, mira, paso la vergüenza, con la doctorcita esa, con la tupúa, ¿y qué usted quiere? ¿eh? ¿qué usted quiere? yo que le dije, muy elevada, que tú tenías un novio con dinero, bueno, estoy intentando mangar uno ahora, espérase, haga usted su diligencia, y camine para acá adentro, ¿se va a quedar ahí? sí, yo me quedo aquí, no te preocupes, mira la vecina, donde está ahí, ¿dónde? ¿dónde? hola, 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 sí, está linda, ¿sí? yo no quiero problema, pero ven a echar para acá, yo no te voy a dar problema, mi mamá está ahí, mi mamá está ahí, ¿qué es eso? ¿tú quieres que yo te metas dos galletas? porque yo estoy hablando contigo, ¿y qué es eso que tú tienes? basura, ¿basura? sí, ¿qué es eso que yo te metas dos galletas? y no, ¿cómo ganas? ¿tú quieres que yo te metas dos galletas? ¡bastátele a la basura! ¡mami! pero Dios mío, ¿qué es eso? ¡mami! ¡otra vez! Dios mío, te pierda, yo no quiero problema, mami, esta muchacha, mira, va a ser que uno fracase, mija, deja eso, deja eso, mira, yo no quiero problema, ya yo no aguanto esta situación, porque esto es un vecino tan indecente, yo me voy a ir de aquí mejor, mira, deja eso, mija, deja eso, mi niña, mira, para que tú termines tu universidad, mejor mañana mismo nos mudamos de aquí, que esto es lo último ya, no es un problema, hay que evitarlo mejor, vamos a mudarnos de aquí, mañana mismo, pues ya acabó. Venga, hay que salir de esta salsona, ven, yo no quiero problema, mamá, mami, por favor, ven, hay que darse todo a Dios, todo a Dios, mamá, es mejor, porque yo no quiero que tú te me prepares, es mejor evitar, vámonos de aquí, Dios le tiene su recompensa a cada quien, por fin se van Viruti y Capulina, eso lo ustedes tenían que hacer hace tiempo, hasta que vencí, ay, cuidado si se derrite, carol, carol, ven, para que goces, uy, pero y qué fue, ven a ver a la doctorcita, ay, pues ya se van tan rápido, aguantan tan poco, no, pero yo no lo puedo creer, vamos a ignorarla, gente así, gente así se ignoran, más te vale que te la lleve, porque no le íbamos a comer a galletas todos los días, mi hija está preparándose para ser una doctora, no como tú, mi hija, y a mí que me importa, da pena, mami, mona que eres tú, vámonos, 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 te estás preparándose para que se caiga, donde vas a salirse, ¿en serio? ay, oh, vencita, a quién será que va a sanar, si lo que parece una mongola, yo le bendigo, yo me diga, ay, de topar en un hospital contigo, mongola, ay, 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 sáquese, para un puto, eso dio su cosilla, no, 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 mira que sucia esa silla, tanto que se la daba, la vica, parece que no veía bien, mira la sucia, ni que blanca la silla, era que ella no veía bien, Ay, tengo mucho dolor, estoy mala mi amor Le tengo una excelente noticia Ay, ya los medicamentos no me hacen nada Tranquila mami, venga, párese Que yo tengo meses detrás de un especialista Porque ya esos medicamentos lamentablemente no están dando nada Ay, 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 espérate Usted sabe que esos medicamentos no están dando abasto Ya yo conseguí un especialista, la única que me hace Ay, 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 ay Ay, 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 ay Mami, vámonos, que a las dos y ya son las una y media Pero pa' dónde, mi hija Vámonos, que la especialista la va a ver para resolver Pero yo me tengo que quitar No, vámonos así, vámonos así Espérate, 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 espérate Espérate, espérate, espérate Mami Despacito, despacito No podemos caer más bien Tenemos que ir Ay, 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 yo sé que ese especialista no va a llegar Porque me la recomendaron Y es la mejor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, tan me nameje Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ya no viene el médico. Ay, me duele tanto. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi hija, ¿tú no la conoces? Yo la conozco. Ella es la hija de la vecina. Sí, esa misma soy. La que usted dijo que no iba a llegar. Ay, mi hija, por favor. No deje que me ponga la mano, no, mi hija. Es que yo me hace mucho daño, mi hija. Yo estoy aquí para ayudarla. Mi ética de trabajo no deja que le haga daño. Ay, por favor. Yo la perdono. Siempre le dije que hay Dios. Y yo estoy aquí para su madre. Por favor, no me hagas nada, por favor. Tranquila, tranquila. Tranquila. Ella va a trabajar contigo profesionalmente. ¿Y ella ha pasado que la trabaja? Sí, aquí. Ay, por favor, perdóneme, doctora. Perdóneme, sí. Yo la perdono. Yo estoy en sus manos ahora mismo. El pasado no importa. Aquí lo que importa, que usted se sane y se levante de esa cama. Gracias, muchas gracias. Hay un mal que ha venido golpeando de manera significativa el planeta Tierra y está íntimamente ligado al mal corazón que muchas personas suelen manifestar para con sus vecinos, para con su prójimo. Como pudimos ver en esta historia, aquella madre, conjuntamente con su hija, ultrajaban y no trataban bien a aquella jovencita que estaba esforzándose y estudiando para poder llegar a ser médico. Afortunadamente, esta misma joven que llegó a ser médico fue el instrumento que Dios utilizó para salvarle la vida a aquella vecina que en un pasado la había ultrajado. La vida da muchas vueltas. Nunca menospreces a nadie, pues no sabe lo que Dios puede hacer en favor de tu vida a través de ese alguien. Dios te bendiga.